Bienvenidos al 16º Encuentro de Investigadores del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, CINCHI. En este video presentaremos los resultados del fortalecimiento de emprendimientos sustentables en la Amazonía colombiana entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. El fortalecimiento de emprendimientos es un aporte a la innovación y sostenibilidad ambiental del país que realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Instituto CINCHI y su trabajo con las comunidades locales de la Amazonía colombiana, con aquellos emprendimientos que involucran productos y servicios derivados del uso sostenible de la biodiversidad. El fortalecimiento se realiza mediante un portafolio de intervención con enfoque de cadena de valor, que se fundamenta en la implementación de mejoras tecnológicas, administrativas y promoción de encadenamientos comerciales, aplicando conceptos de bioeconomía e incorporando nuevo conocimiento, innovación y transferencia de tecnología. En el año 2020 se inscribieron 20 nuevos emprendimientos para su fortalecimiento en toda la jurisdicción del Instituto. Lo que junto a los inscritos en 2019 representa un 68% de avance en la meta de 58 nuevos emprendimientos fortalecidos establecida en el Plan Nacional de Desarrollo para el 4 de año 2018-2022. Las cadenas de valor priorizadas son cosmética e ingredientes naturales, agroalimentaria, cadena forestal y cadena de productos apícolas. En este periodo se formularon planes de manejo y se acompañó el trámite de dos permisos de aprovechamiento de productos forestales no maderables ante la autoridad ambiental e iniciamos la estructuración de la estimación de oferta para el aprovechamiento de una especie de acuerdo a la demanda regional. Se ha realizado desarrollo y transferencia tecnológica para habilitar a los emprendimientos en el cumplimiento de requerimientos técnicos y legales que les permitan el acceso a mercados y la competitividad que viene con la legalidad. Siguiendo las indicaciones de la Oficina Nacional de Negocios Verdes, hemos articulado acciones con las ventanillas verdes de las corporaciones autónomas regionales en la jurisdicción del instituto para llevar a cabo actividades que contribuyan a la mejora de los emprendimientos con respecto al cumplimiento de los criterios de negocios verdes. Con respecto a la promoción y encadenamiento, en octubre de 2019 participamos con 13 emprendimientos en Bioexpo, la feria de negocios verdes más importante del país, donde estos emprendimientos lograron ventas directas por cerca de 10 millones de pesos e importantes enlaces en las ruedas de negocios. Adicionalmente, hemos suscrito convenios de cooperación para la integración al mercado de productos de los emprendimientos, logrando mapear las demandas, estructurar cadenas de valor y estandarizar ingredientes naturales de la Amazonía colombiana como materias primas de productos para las industrias de alimentos y cosméticos. Los emprendedores amazónicos fortalecidos cuentan con respaldo científico y soluciones tecnológicas para ofertar productos con demandas en el mercado de la nueva normalidad, no solo por su carácter funcional, sino porque provienen del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, que permite desacelerar procesos de intervención inadecuada y con eso la conservación de la Amazonía para todos. Muchas gracias por su atención.